Cualquier opinión o información transmitida, refleja el punto de vista de diferentes fuentes, más no el de este canal, se recomienda a discreción del espectador. Suscríbete, y activa todas las notificaciones. Jorge Van Ranking saca de sus casillas a Galilea y lo deja en ridículo en vivo. A Galilea Montijo no le importó que toda la audiencia la estaba viendo. La sección fíjate, del programa hoy tuvo como invitadas especiales a parte del elenco de la segunda temporada de Sin Miedo a la Verdad, quienes participaron y pusieron atención a la dinámica. Sin embargo, un conductor de dicha emisión, Jorge Van Ranking, no paraba de hablar mientras que Galilea Montijo daba las instrucciones del juego, acto que sacó de sus casillas a la tapatía, por lo que lo regañó frente a todos, e incluso le pegó con una regla de juguete, dejándolo en ridículo en pleno programa en vivo. Burro, ¿no quieres salir a tomarte un cafecito o a platicar allá afuera? ¿Sabes qué? No, ven acá, párate aquí. Así te quiero ver. Callado. Expresó la conductora. Aunado a ello, a el burro no le quedó de otra que acatar las reglas de la también actriz. Suscríbete y activa la campanita para más videos.